En el libro de los hechos, hechos de los apóstoles, capítulo 20, hechos capítulo 20, aleluya, hechos capítulo 20, verso 28, y le he titulado a esta predicación, cuidado con los lobos, a los donteros cuidado con las lobas. Pero el tema es, cuidado con los lobos. Hechos capítulo 20, verso 28, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿cómo dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta tarde, Padre Santo, yo vengo delante de ti, mi Dios amado, humillando, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti, mi Dios amado, no soy nada, Señor. Señor, Padre, pongo mi vida delante de tu presencia y delante de este pueblo, Señor, y te pido, Señor amado, que tu palabra no regrese vacía, Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor amado. Y como dice tu palabra, que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor amado, quédate con nosotros en esta hora y te doy la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su iglesia dice, amén, amén y amén. Puedes sentarse, amado hermano, pero no se me duerma. ¿Cómo dije que la había titulado a esta predicación? Cuidado, cuidado con los lobos. Hermanos, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, hemos estado mirando a través de las redes sociales, videos, hermanos, que muchas veces desaniman al recién convertido, desaniman a aquel que, quizás, Dios ponga en el corazón de esas personas, venir, asistir a una iglesia. Y también, hermano, muchas veces aún desanima a los mismos creyentes. Y cuando digo videos, son videos, hermanos, polémicos, donde vemos cómo el enemigo está bombardeando a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo, a través de, hermano, la vituperación, a través de cosas negativas, a través de cosas que, hermano, muchas veces uno dice, pero, ¿cómo es posible que esto está pasando en estos tiempos en la iglesia del Señor? ¿Cómo es posible que esto está sucediendo? ¿En dónde está el conocimiento de la iglesia? ¿En dónde está el entendimiento espiritual de la iglesia? Pero es que la Biblia dice que hay un enemigo que no duerme. Hay un enemigo, hermanos, que va siempre a querer apagar y apartar a la iglesia del Señor, pero que el Señor lo reprenda porque la iglesia está fundada, hermano, en la base principal, que es el Evangelio poderoso, que es la palabra del Señor, que está aquí plasmada. Entonces, aunque el enemigo se levante, no va a poder apagar el Evangelio glorioso del Señor, aunque hay ateos en el mundo, ¿verdad? Está libremente, ellos dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Bueno, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Pero sabemos que hay miles de creyentes, hay miles de cristianos, hay miles de personas que han confesado a Jesús, y uno de ellos es usted y soy yo también. Pero hay un dicho por ahí que dice que al que no le cuesta le hace fiesta. Al que no le cuesta le hace fiesta. Y es que esta expresión suele escucharse personas que han tenido, ¿verdad?, alguna mala experiencia, quizás vengan con alguna persona que han traído de su país, quizás vengan con alguna persona que han traído de su país, quizás vengan con alguna persona, o algo a alguien, y esa persona, pues, como no le costó, agarró esa cosa, la regaló, la obsequió, la fue empeñar, o hizo cualquier cosa con ella. A través de la Biblia vemos ejemplos, ¿verdad?, como hay personas que no valoraron lo que Dios había puesto en sus manos. Y uno de ellos, ese rico pródigo, ¿verdad?, llega a su padre y le dice, padre, deme mi herencia, ya tengo 18 años, ¿verdad?, quizás me dijo, ya me salió el bigote, ahora sí, padre, ya puedo volar por mí mismo. Entonces el padre dio la herencia a ese joven, ese joven agarró camino, así como muchos quieren agarrar camino, ¿verdad?, porque ya tienen sus 18 años, pero dice la palabra el Señor que este joven malgastó todo el dinero que tenía. También vemos a Esaú, Esaú, hermanos, una persona que era el primero que había nacido. Esaú recibe la primogenitura y dijo, bueno, ¿para qué? Yo quiero esto. Entonces le vendió la primogenitura a su hermano y después dice la palabra el Señor que este hombre con lágrimas quería otra bendición. Y le dijo, padre, ¿tienes otra bendición? Le digo, hijo, la única que tenía, te la di a ti, pero tú se la dices a tu hermano. Además, no se la dio, dice la palabra que se la vendió por un plato de lenteja. También vemos, hermanos, como el pueblo de Israel no valoró al Cristo de la gloria. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice la palabra que lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos sus hijos. Aleluya. Y es que Jesucristo, hermano, no había venido por los gentiles, como hablaba mi hermana en la mañana. No había venido por nosotros, Jesucristo había venido por el pueblo de Israel. Pero lastimosamente, Israel no reconoció a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo verdadero. Por eso, la Biblia dice que nosotros los que hemos recibido al Señor, Dios nos da el poder de ser hechos sus hijos. Por eso, también, en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso 16, dice la palabra del Señor, que el Señor tiene otras ovejas. Y dice, es necesario que yo también traiga a esas ovejas, a mi redil, y les ponga un pastor. Pero, ¿por qué, verdad, vengo yo por este lado, al que no le cuesta, le hacen fiesta? Hermanos, yo sé que la iglesia, verdad, no solamente remanente fiel, está creciendo, pero también, hermanos, sabemos que alrededor del mundo hay millones de ministerios, millones de iglesias en todo el mundo. Ahora ya no hay excusa para la humanidad decir, bueno, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo, quizás, vivo en un pueblito, vivo en un lugar a donde, verdad, quizás, no hay una iglesia. Es una mentira, hermanos, porque el Señor, cada día, sigue levantando obreros, sigue levantando pastores, sigue levantando a discípulos, y los sigue capacitando, ¿para qué? Para rescatar a las personas que se están extraviando, para rescatar a la humanidad que se está perdiendo, para rescatar, hermanos, aquellos que no han venido todavía al conocimiento de la verdad. Pero en el pasaje que hemos leído, dice la palabra del Señor, en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo, en el verso 28, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de nosotros lobo rapaces. Y es que hermano Pablo empieza a aconsejar, a advertir a la iglesia, especialmente aquellos que él había delegado como principales del pueblo, aquellos que Dios había levantado para guiar el rebaño del Señor. Aquí Pablo no exhorta a la iglesia, sino que Pablo exhorta a los líderes hermano, se va directamente con ellos y les dice aquí en el verso que hemos leído, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto. ¿Y por qué primeramente va con ellos? ¿Por qué primeramente el apóstol Pablo fue con los líderes? Lo que pasa hermanos que el líder es el responsable, es el responsable de muchas cosas, del movimiento que está en la iglesia, ¿verdad? De muchas cosas y ¿por qué Pablo verdad no fue con los hermanos? ¿Por qué no Pablo fue verdad con los demás? No, le dijo mirad por vosotros y por el rebaño. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal líder hermano, el rebaño se descarría. Cuando hay un mal líder hermano, déjeme decirle que las ovejas hacen lo que quieren. Cuando no hay un liderazgo firme en una iglesia, usted va a mirar hermano que ellos son los que van a blasfemar el nombre del Señor. Porque hoy miramos ministerios a través del YouTube, a través verdad de la televisión, a través de su teléfono y uno dice Pero ¿cómo es posible que ese pastor permite a esta hermana predicar en esa facha? ¿Por qué es posible que el pastor permita que los jóvenes vengan con la camisa de fuera y no los exhorte a que se la metan por dentro? ¿Cómo es posible que el ministerio va a venir un joven a tocar un instrumento con el pantalón roto? Porque hermano como esté la cabeza en la iglesia, así van hasta los discípulos, aquí no hay de esos. Pero por eso Pablo les dice mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Muchos de nosotros, muchas veces ponemos la mirada en las personas, muchos de nosotros verdad ponemos la mirada, la mirada quizás mente en algún artista, en algún predicador. Porque hoy en día hay personas que siguen a predicadores, hay personas que siguen a un artista. Imagínense que hay jóvenes hoy en día que si hay un concierto de algún cantante cristiano, allá va el gran montón hermanos. Allá va el gran montón y aquí la iglesia vacía, los grupos familiares vacíos. Hermano es necesario hermano, dice la palabra del Señor que el juicio de Dios comience por casa. Y si comienza por casa, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el evangelio del Señor? Hoy en día cada uno quiere hacer su propia voluntad. Hoy en día hermano, la gente no se quiere sujetar a un pastor. Hay predicadores que hoy se andan ahí, ¿verdad? Promoviendo, ¿verdad? Ahí en Facebook, usted ve miles de predicadores, cientos de predicadores hermano. Y un día miré a un predicador que decía, no, ahorita no lo estamos congregando. Y ya tenía, ya la pandemia ha pasado ya hace como un año. Y hay gente que sigue todavía en sus casas. Pero mire hermano, se andan ofreciendo para predicar. Se andan ofreciendo para ir a una iglesia a cantar. Nunca uno de nosotros se anda ofreciendo. Al menos que yo sepa, aquí no hay nadie que se ande ofreciendo. Pero es que es tremendo hermano. Porque hoy los que están pagando las consecuencias es el rebaño. Es la iglesia. Son ustedes. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros no hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo. Muchos de nosotros no hemos aprendido a discernir entre lo santo y lo profano. Muchos de nosotros hermano, no hemos aprendido, no hemos aprendido lo que es bueno y lo que es malo. Por eso usted ve un montón de gente. Oh que va a venir culano. Y como allá verdad, en los países pues tienen buena fama. Pero llegan aquí, nadie lo conoce. Bueno ahí viene el hermano, vamos a buscarlo. Y ahí viene la gente hermano. Ahí viene el montón de gente. Que bueno que busquen a Dios. Pero escuche, hoy en día se están introduciendo falsos maestros. Se están introduciendo falsos predicadores. Hoy la gente hermano pone un tremendo flyer. Venga y reciba su milagro. Y ahí va la gente hermano. Venga y reciba su profecía. Y ahí va la gente hermano. Y muchos de aquí de la iglesia yo lo he visto por ahí en algunos lugares. Pero cuando dice el pastor vengan al ayuno. Aleluya. Ahí brillan por su ausencia. Mira imagínense. Estaba lleno y todos ya se fueron. Todos se fueron. Imagínense. No, alábenle que él vive hermano. Los primeros que deben estar hermanos en ayuno son los líderes. Los primeros que tienen que dar ejemplos son los líderes. Miren los músicos hoy en día tocan y se van. Agarran camino y se van hermano. Analice. No solo aquí. En muchos lugares. Ya los músicos. Ya. Verdad. Pero ya dejan allá la chaqueta allá atrás. Para que cuando. Verdad. No se dé cuenta el pastor. Porque el pastor está aquí. Allá dejan allá todas sus cosas. Ya agarran camino ya. Empiezan a agarrar camino. Oiga. Ustedes creen. Que eso no es desorden. Claro que es desorden. Por eso la Biblia dice. Mirad por ustedes mismos y por el rebaño. Yo. Fuera un pastor de una iglesia. Gracias a Dios que no me ha puesto por pastor. Pero le voy a decir algo. Si yo fuera un pastor hermano. Se me va un miembro. Un hermano de aquí. Un músico. Yo lo siento. Perdón. Oye hermano. Nosotros. Tenemos que llenarnos. De Dios. Tenemos que llenarnos. Del conocimiento. De Dios. ¿Qué le va a dar al pueblo? Migajas. ¿Qué le va a enseñar al pueblo? Todo maestro. De escuela dominical. Todo líder. De un grupo familiar. Hermano. Tiene que dar el ejemplo. En todas las áreas. En reverencia. En prudencia. En temor. En muchas cosas. ¿Para qué? Para que cuando su miembro. Su discípulo. Lo vea. Oh. Ahí está mi líder. Que bendición. Yo pensé que yo solo estaba aquí. Sí. Porque dice un dicho por ahí. ¿Verdad que? El que. Sigue a un ciego. Se va al hoyo con él. Entonces. Sí hermano. El ejemplo. Tiene que empezar. Por nosotros. Por eso. Primera de Timoteo. Capítulo 4. En el verso 16. Dice. Ten cuidado. De ti mismo. Y de la doctrina. Porque haciendo esto. Te salvarás. A ti mismo. Y a los que te oyeren. Ahora. Escuche usted. Ponga aquí. A un charlatán. A predicar. Yo hermano. Yo. Yo vengo a la iglesia. Y solamente. Vengo a un culto. Y pues me voy. Mire. Muchos líderes. Levante la mano. A que es líder aquí. De un grupo familiar. Y los demás. ¿Dónde están? Los demás. Ya están allá. Tomando atol. Ya rompieron el ayuno. Y mire hermano. Lo más tremendo. Que aquí hay hermanos. Que están desde la mañana. Y no tienen ningún ministerio. Aquí hay hermanos. Que están desde la mañana. Aguantando hambre hermano. Y están aquí. No tienen. Es más. Quizá me entienden. En el grupo familiar. Lo puedan a predicar. Pero aquí están. ¿Y sabe por qué? Porque ellos. Si aman a Dios. Porque ellos. Aman la obra. Porque ellos. No andan detrás. De un hombre. Sino que andan detrás. Del Cristo. De la gloria. Aleluya. Cuando uno sigue a Dios. Hermano. De verdad. Nunca en mi vida. Yo pensé. Que un día iba a predicar. La palabra del Señor. Nunca. Es más. Les voy a decir algo. En el primer día. Que me pusieron a dirigir. Un culto de jóvenes. Hermano. Ese día. Yo manejaba la van. Era un miércoles. Un martes. Allá en Aslaigo. Y recuerdo que. Me dijeron. Hermano. Usted va a dirigir. Dije. Dios mío. Que voy a decir. Pero. Yo ni puedo. Yo ni sé. Si apenas. Si puedo hablar. Y recuerdo que ese día. Hasta. Verdad. Iba bien despacito. Para no llegar. Para que a la hora que yo llegara. Ya un hermano. Ya se hubiera. Ya se me hubiera adelantado. Y. Y. De verdad que si. Cuando yo llegué. Había un hermano. Que ya estaba orando. Dije. Gracias Señor. Porque. Que quiero decir con esto. Que nunca. Vine a la iglesia. Porque quería ser un predicador. Nunca vine a la iglesia. Porque quería ser un líder. Nunca hermano. Porque cuando uno ama. Hermano. A Dios. No le importa. Si lo ponen a predicar. No le importa hermano. Verdad. Si lo ponen a. A dirigir un culto. Usted va. Porque ama a Dios. Usted va. Porque. Usted viene a la iglesia. Porque quiere salvar su alma. Por eso la palabra dice aquí. Le dice a. Pablo le dice a los discípulos. Mirar por ustedes mismos. Y por el rebaño. Y porque le dice Pablo. Eso a ellos. Porque de ellos. Dependía la salud espiritual. De los creyentes. Nuestra hermana. Hace una pregunta en la mañana. Aquí hay palabra. Aquí hay hermano. Una bendición grande. Si usted se va. Es porque usted quiere. Si usted se quiere de la iglesia. Es porque usted quiere. Es porque no ha nacido de nuevo. Pero aquí. Hay presencia de Dios. Desde la mañana. Nos hemos gozado. En gran manera. Y nos seguimos gozando. Aleluya. Y mañana. Que no. Otra vez más. Y el miércoles. De nuevo. Yo no sé. Si usted es dominguero. O sabatista. O solo viene. Cada vez que se acuerda. Que existe Dios. Pero en todo tiempo. Dice la palabra. Ama al amigo. Y es como un hermano. En tiempo de angustia. No solamente la angustia. Vamos a buscar a Jesús. No solamente la necesidad. Sino en todo tiempo. Nos ama Jesús. Y porque nosotros. No amar a Dios. De la misma manera. Que nos ama. De nosotros. Depende. La salud espiritual. De los creyentes. Que salud espiritual. Que hay amor en la iglesia. Que no hay aquí. Personas. Verdad que. Nos estemos peleando. Los unos con los otros. Que aquí la salud. Sea una salud sana. Que nos amemos. Los unos con los otros. Verdad que no. Andemos ahí compitiendo. Que quien tiene más miembros. En un grupo familiar. Que no. Yo tengo 50. No que yo tengo 30. No que ustedes no crecen. Si el crecimiento. Dice la Biblia. Que lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Hay grupos hermanos. Dicen 60. Claro. 60 quizámente tuvieron. Tremendo banquete ahí. Un cumpleaños. Pero ya cuando no hay cumpleaños. 15 están ahí. 10. Y se empiezan a pelear. Imagínense. Nos vamos bien comidos. Bien bendecidos. Entonces. De los líderes. Depende. La salud espiritual. De nosotros. Que aquí todos crezcamos. Como dijo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pedro. Anhelad como un niño recién nacido. La leche espiritual. No adulterada. Para que por ello. Crezcáis. Para salvación. Aquí hay muchos. Que todos hay que darle lechita. No. No están. Ya se fueron. A muchos hay que darle lechita. Pobrecito. Esto. Pobrecito. El otro. Aleluya. Cuando alguien es de Dios. Hermano. Va a permanecer aquí. Cuando alguien es del Señor. Un regaño. Una exhortación. Una disciplina. Hermano. Seamos humildes. Pero el que no es humilde. No. Ya me voy aquí. No me quieren. Que estoy haciendo aquí. Es el diablo que le viene a susurrar al oído. Por eso no está bien saludable. Por eso hay unos que están enfermos también. Si. Hay muchos enfermos espiritualmente en las iglesias. Me voy pastor. Entrego mi ministerio. Entrego mi cargo. El pastor. Bueno. Verdad. Otro va a venir a tomar su lugar. No se preocupe. Nadie es indispensable. Escuche. Nadie es indispensable. No porque usted. Canta bonito. Toca bonito. Aquí hay gente. Más santificada. Que muchos músicos en las iglesias. Si hermano. Oiga. Hay gente más sincera. Hay gente más sencilla. Que no se les ha subido la espuma. A la cabeza. Que no se les ha subido la fama. A la cabeza. Por eso la iglesia. El predicador. Siempre tiene que predicar hermano. Un buen mensaje. Animando. Exhortando a la iglesia. A perseverar. A permanecer. A echar raíces. A que nadie nos mueva. Del modo de pensar. Si. Por eso. También. Verdad. Pablo. Les dice a ellos. Verdad. De ellos dependía. También. La firmeza del rebaño. Que el que llega a la iglesia. No sea un bullista. Solamente. Que el que llega a la iglesia. No sea solamente. La pura. Verdad. La pura llama. Y al ratito. Ya se le fue el gozo. Porque hay muchos. Llegan a la iglesia. Pastor. Aquí estoy. Yo me quiero presentar. Como miembro. Pastor. Allá. Verdad. Yo era. Ujera. Allá era. Predicador. Allá era. Apóstol. Profeta. Tengo todos los ministerios. Pues aquí vengo. El pastor. Imagino que. Vean. Dijo. Vamos a. Vamos a observarlo. Vamos a ver. A este. Vamos. Verdad. A ver. Si realmente. Lo que dice. Pero miren. Muchos aquí. Haciendo piruetas. Muchachas. Danzando aquí. Y donde están. Hermanos. Que saltaban ahí. Y toda la cosa. Y donde están. Se fueron. ¿Sabe por qué? Porque pura emoción. Aquí no hay emocionalistas. Hermano. Aquí hay. Puro. Con convicción. Hermano. Aquí debe haber. Personas con convicción. Que nada nos mueva. Hermano. Que nada. Absolutamente. Nada nos mueva. Si. Por eso. Aquí hay personas. Que. Predican. Hermano. Una voz. Que tienen. Que yo digo. Dios mío. Yo quisiera tener esa voz. Pero cuando. Están en la silla. Hermano. Uno está cabeceando. Ya lo estoy mirando. Mire. Algunos están durmiendo. Aleluya. Aleluya. Todas las cosas. Pero cuando están ahí. Ni amén. Dicen. Cuando están ahí sentados. Se les va el gozo. Pero cuando estamos aquí. Quisiéramos que. Los querubines. Los serafines. Hermanos. Y toda la legión de ángeles. Descendiera. Pero mejor. Gozarnos en la silla. Si usted en la silla. Goce. Hermano. Si está ahí. Goce. Se va a venir el momento. En que el Señor. Hermano. Le va a poner una palabra. En usted también. Y donde está el hermano Fernando. Que no alaba al Señor. Que está pasando con él. Se le fue el gozo. Alguien se lo pagó. La sierva se lo pagó. No. Bendiga. Sierva. Aleluya. Por qué Pablo. Por qué Pablo. Les dice. Tengan cuidado de ustedes mismos. Pablo. Hermano. Había sufrido. Cuántas veces. A Pablo. No lo apedrearon. No lo maltrataron. No lo azotaron. Oiga. Pablo. Hermanos. Si nosotros leemos. Desde. El libro. De hechos. Capítulo 7. Por ahí aparece Pablo. Por primera vez. Y. Si leemos. Todas las epístolas. Hermanos. Miramos. El sufrimiento. Del apóstol Pablo. Y Pablo. Sabía. Lo que había. Pasado. Hermano. Por amor a los hermanos. Escuche. Nadie. Sabrá. El dolor. De un pastor. De un líder. Hasta que lo pongan a usted. Como líder. Nadie. Sabrá. Hermano. La aflicción. Que muchas veces. Un líder. Pasa. Cuando un hermano. Rebelde. Se va de la iglesia. Cuando un hermano. Rebelde. Se aparta del grupo. Cuando un hermano. Se revela. Contra la iglesia. Contra el ministerio. Hermano. Contra Dios mismo. Hermano. Solamente líder. Sabrá eso. Por eso Pablo. Hermano. Dice. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque dice. Más adelante. Porque yo sé. Que después de mi partida. Entrarán lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Por eso los líderes. Somos los encargados. Hermano. De que aquí hermano. No haya ningún lobo rapaz. De que aquí en la iglesia. Todos los que entremos. Todos entremos. Bají. Así. Agachados. Humildes. Sencillos. Si hermano. Que nadie aquí se crea más. Que nadie. Verdad. Porque. Trae el diezmo más grande. Se sienta el más grande. Que nadie aquí hermano. Se sienta ya el gran fanfarrón. Porque todos hermano. Todos estamos. Somos de la misma. Estatura. Por eso. Es necesario. Que Pablo. Le dijera. Ustedes son responsables. De la firmeza espiritual. De la iglesia. También hermano. Pablo. Les dice. Que eran. Ellos los responsables. Verdad. Que. En el rebaño. No fuera un grupo más. Que no fuera una iglesia más. Hay un pasaje. Si no estoy mal. Creo que en el libro de. Ahí en Hechos capítulo 5. Donde dice la palabra. El Señor. Que. Se. En aquel tiempo. Eh. A los. Dicimos. A uno de los apóstoles. Los habían apedreado. Y. Y. Los llevaron. Los metieron en la cárcel. Y después. Un ángel. Llegó. Los sacó. A ellos. Y después. Dice la palabra. El Señor. Que. Unos hombres. Verdad. Los que estaban. En contra de ellos. Por causa del evangelio. Se levantaron. Y fueron hermano. Y dice la palabra. El Señor. Que. Un. Tal. Llamado. Gamaliel. Se levantó. Y dijo. Hermanos. Yo quiero hablar con ustedes. Yo les voy a decir algo. Dice. En aquel día. Se levantó. Un tal. Teudas. Se llevó. Cuatrocientos. Se murió. Ese hombre. Y los cuatrocientos. Se fueron. Después. Dice la palabra. Se levantó. Otro llamado. Eh. Judas. El Galileo. Y también. Arrastró. A unos. También este. Desapareció. Y también. Los que lo seguían. Después. Dice la palabra. El Señor. Ustedes. Se están. Oponiendo. A lo que estos hombres hacen. Si. El ministerio. Que ellos tienen. Si lo que ellos predican. Es de Dios. Entonces. Va a prevalecer. Pero si no. Dice la palabra. El Señor. Va a desvanecer. La obra. Oiga. Han pasado. Dos mil. Veinticuatro. Años. Y la iglesia. Sigue en pie. ¿Por qué? Porque nuestro capitán. Es Jesucristo. Porque nuestro líder. Es Jesucristo. Porque la iglesia. Es como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece. Para siempre. ¿Cuántos han querido. Verdad. Desaparecer la iglesia. En el único día. Que desaparezca la iglesia. Va a ser en el rapto. De la iglesia. Y ese día. Espero que todo lo que estamos aquí. Hermano. No vayamos con el Señor. Entonces. Pablo no quería. Verdad. Que solamente. Fuera un grupo más. De la iglesia. Fuera una iglesia más. Un ministerio más. Mire. Hoy en día. ¿Cuántas personas. Llegan a una iglesia. Hermanos. Llegan personas. Bien sencillas. Con ganas de trabajar. Y de repente. Verdad. Forman un grupito. Y se van. Forman otra iglesia. Habla Jesús. Oiga. De la misma iglesia. Nuestro pastor. Nos confía. El liderazgo. Nuestro pastor. Nos confía. Nosotros. Ser líder del grupo familiar. Verdad. Estar a cargo. De un grupo de hermanos. Pero de repente. Ya porque se ganan dos almas. Ya. Ya se van. Bueno. Ya el Señor. Siento que tengo un llamado. Hermano. Yo ya me voy. Porque. Verdad. Después el diablo. Le mete la mente. No. Tú eres pastor. No. Tú tienes un llamado. De pastor. No. Mira. Consígate un local. Llévate uno. Veinticinco. O con lo que tienes en el grupo. Y con eso se empieza. Le voy a decir algo. Hermano. No soy profeta. Pero yo sé que en un futuro. Van a haber personas. De aquí. Que van a querer dividir la iglesia. Escuchen lo que le estoy diciendo. Eso. Lo vamos a ver en un futuro. Nosotros. Tenemos que tener cuidado. A quien ponemos a predicar. Nosotros. Tenemos que tener cuidado. A quien podemos. A liderar un grupo. Una. Para que un hermano. Sea. Líder de un grupo familiar. Hermano. Lo tenemos que capacitar. No podemos poner. Dice la Biblia. A ningún. Neófito. Que significa la palabra. Neófito. Un aprendiz. Un recién convertido. Porque muchos. Se saben. San Juan 3.16. Piensa que ya son evangelistas. Porque muchos. Se saben. San Juan 3.16. Piensa que ya son profetas. No mi hermano. Déjeme decirle. Lo que dijo Pablo. Porque yo sé. Que después de mi partida. Dice la palabra del Señor. Se levantarán. Hombres. Amadores. De sí mismos. Oiga. Que no perdonarán. El rebaño. Por eso. Los que pagan. Muchas veces. La consecuencia. Son los hermanos. Se van los hermanos. Si. No. Yo voy contigo. Cuando hermano. En una ocasión. Alguien se fue de la iglesia. Y se fue a formar. Otra iglesia. Ustedes creen. Me llamaron. Muchas veces. Hermano. Dios le bendiga. Mire. Mire. Solo para hacer la invitación. Hermano. Que usted. Es un predicador. Que usted. Tiene un ministerio. Que usted. Es un músico. Que usted. Esto. Que usted. El otro. Hermano. Quisieron. Lavarme la cabeza. Yo dije. ¿A dónde voy yo? Yo no voy a ningún lado. Esos son lobos. Rapaces. Sí. Porque yo prefiero. Que en un día. El pastor diga. Hermano. Samuel. ¿Verdad? Dios ha puesto. Mi corazón. De enviarte a tal lugar. Hermano. Roberto. Yo sé que. Dios me ha revelado. Que tú vas a ir a tal estado. A predicar. Allá vamos a levantar una obra. Pero que Dios ponga el corazón de él. No solamente. No. Yo ya soy predicador. Yo. No porque. Cuántas veces a nosotros. Nos ha invitado a cantar. Y no porque nosotros. Nosotros ya. Imagínense que el diablo venga. Nosotros ya somos. Ya. Verdad. Artistas internacionales. Y ya nos queremos. Ya también hay los grandes músicos. No hermano. No. O escuche. Si el hermano un día. Él no está. Ojalá que esta obra siga así. Pero le voy a decir algo. Hay muchas iglesias. Que cuando ya falta el pastor. Le hacen fiesta al rebaño. Mire. Hermano. Cuando ya el pastor. Fallece. Nuestro pastor está fuerte. Así que usted no diga gloria a Dios. Usted no se emocione. Nuestro pastor está fuerte. Aquí el pastor va a ver ese templo. Verdad. Construido. Sus hijos. De sus hijos. Lo va a ver casado. Todavía es ahí. Pero. Lo que le quiero decir hermano es. De que. Aquí hay. Verdad. Un pastor. Pero que bueno. Cuando un hermano. Verdad. Ya viene. Y el pastor dice. Bueno. Yo voy a enviar a este hermano. Yo lo veo bien chispudo. Yo lo veo bien en el fuego del espíritu. Lo voy a mandar. Verdad. A un estado. Lo voy a mandar a tal lugar. A predicar. Nunca se ponga a usted mismo. Nunca. Se ponga a usted mismo. Jamás. Ni para cantar. No. No. Porque tiene una bobonita. Usted diga. No. Yo soy el cantor. No. Porque le dije. Nadie. Es. Indispensable aquí. Nunca usted. Diga. No. Yo soy pastor. No señor. No. Usted. No sabe. El cargo. Que tiene un pastor. Si. Fuéramos un pastor. Por un día. Imagínese hermano. A quien le podemos dar el privilegio. De que sea pastor por un día. Hermana Rosita solamente. No. Hermana Rosita se ríe. Porque ya sabe. Ja ja ja. Aleluya. Pero escuche. Al que no le cuesta. Va a venir. Hermano. Lo que es lo que hace hoy la gente. Hace mercadeo con la gente. Ayer. Precisamente. Miraba un video hermano. Un video. Que decía. Dios mío. Y no crea que. Este mensaje surgió de la noche a la mañana. Esto lo he estado meditando desde hace como medio año. Y hasta. Verdad que. Los hermanos me dieron de predicar. Pero miraba un video hermano. Donde un. No. Un disque. Son lobos rapaces. No son pastor. Empiezo a llamar a la gente. Para que. Pongan. Verdad dinero de sus taxes. A ver. A ver. Haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. A ver. Los de mil. Los de mil. Los de quinientos. Y se acerca un hermano. Ochenta dice. Ochenta. Usted haga pacto. Venga. 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 Pacte con el Señor. Otro hermano dice. Quinientos. Quinientos dice para la iglesia. Quinientos para la iglesia. Y hermano. Y así. Oiga. Esa gente. Hace. Que los que están entrando a la iglesia. Los que vienen a la iglesia. Hermanos. Se vayan de la iglesia. Si usted. Que está aquí. En este lugar. Y han mirado esas cosas. Mi hermano. Deseche eso. Eso no es de Dios. La Biblia dice. No todo el que me dice. Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. En una ocasión hermano. En México. Tenía como unos 16 años. Llegó un predicador. Y me imagino. Que uno de esos charlatanes ambulantes. Porque muchas veces. Hay pastores. Que no tienen visión. Y recuerdo que invitaron a un predicador. Y voy a decir el estado. De ahí de. De. Tehuacán. Puebla. Y entonces llegó un hermanito. Hermanos. Dijo. Ya que había terminado de predicar. Hermanos. Dijo. La verdad que. El carro que traigo. Miren hermanos. Y por pura misericordia de Dios. Llegué. Este carro. Ya casi ni llegaba hermano. Pero hermanos. Si Dios. Ha tocado su corazón. En esta hora. Yo les pido una ofrendita hermano. Para que. Verdad. Llegue yo de regreso a casa. Si alguien. Si alguien hermano. Te invita a predicar. Al menos lleva dinero. Para que pagas tu pasaje. Claro. Si alguien lo invita a predicar a alguien. Bueno. Al menos. Verdad. Le. Que lleve dinero para su pasaje. Para que vaya ahí. A donde tenga que ir. En otra ocasión. Aquí cerquita. Estaba empezando a ir a la iglesia. Cuando. Recuerdo que. Llegó. Otro charlatán. Me miré. Recién convertido hermano. Y yo no sé. Ni por qué. Me fui a meter ahí. Y entonces. En ese lugar. No había un pastor. Había una pastora. Que no hay pastora. Ahí está el problema. Había una pastora. Entonces. Yo recuerdo que. Hermano. El predicador. Dijo hermanos. Vengo de Nueva York. Y dijo. La verdad. Que el carro. Me venía fallando. Pero. Yo en esta hora hermano. En el amor de Cristo. Si Dios ha tocado su corazón. Yo le pido que me ayude. Que colabore. Verdad. Y rápidamente hermano. Agarra el ofrendero. Hermano. El ofrendero. Páselo. Páselo. Ahí. Hermano. Y empiezan a pasar el ofrendero. Ahí hermano. Ahí. Y de repente. Hermanos. Le quitan. Todo. A las pobres ovejas. Yo me quedé observando. Y dije yo. Esto. Yo lo viví en México. Y escuche. Y eso se vive. Siempre en las iglesias. Cuando traen a esos emocionalistas. Por eso hermano. Usted. Tiene que despertar. Todos nosotros tenemos que despertar. Que ninguno de nosotros hermano. Nos creamos más. Seamos humildes. Seamos humildes. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Para irnos yendo. Vamos a ir. Al libro de Juan. Segunda de Juan. Capítulo 7. Segunda de Juan 7. Vamos a ir a la palabra. Señor. Para irnos yendo. Juan. Capítulo. Primera. Segunda de Juan. Los hermanos buscando. Capítulo 7. Y no hay. Dice. El verso 7. Segunda de Juan. Porque muchos engañadores. Han salido por el mundo. Que no. Confiesan que Jesucristo. Ha venido. En carne. Quien esto hace. Es el engañador. Y el anticristo. Mira por vosotros mismos. Para que no perdáis. El fruto de. El fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis galardón. Completo. Cualquiera que se extravía. Y no persevera. En la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera. En la doctrina de Cristo. Ese si tiene al padre. Y al hijo. Si alguno viene a vosotros. Y no trae. Esta doctrina. No lo recibáis. En casa. Ni le digáis. Bienvenido. Porque el que le dice. Bienvenido. Participa. En sus malas. Obras. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Dice así. En el verso. Uno. Pero con respecto. A la venida. De nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión. Con él. Os rogamos hermanos. Que no os dejéis mover. Fácilmente. De vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. Ni por espíritu. Ni por palabra. Ni por carta. Como si fuera nuestra. En el sentido. Que el día del Señor. Está cerca. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá. Sin que antes. Venga la apostasía. Y se manifieste. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Vamos a ir a Judas. Judas. Capítulo. Judas. Aleluya. Judas. Vamos a ir. En el verso. Uno. Vamos a ir al tres. Dice. Amados. Por la gran solicitud. Que tenía. De escribiros. Acerca de nuestra común salvación. Me ha sido. Necesario. Escribiros. Exhortados. Que contendáis. Ardientemente. Por la fe. Que ha sido una vez. Dada a los santos. Porque algunos hombres. Han entrado. Incubiertamente. Los que desde antes. Habían sido. Destinados. Para esta condenación. Hombres impíos. Hombres impíos. Que convierten. En libertinaje. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios. El único. Soberano. Y a nuestro. Señor. Jesucristo. El once. Hay de ellos. Porque han seguido. El camino de Caín. Y se lanzaron. Por el lucro. En el error de Balaam. Y perecieron. En la. Contradicción de Coré. Estos son manchas. En vuestros. Ágapes. Que comiendo. Impúdicamente. Con vosotros. Se apacientan. A sí mismo. Nubes sin agua. Llevadas de acá. Para allá. Por los vientos. Árboles. Otoñales. Sin fruto. Dos veces muertos. Dios mío. Y desarraigados. Fieras. Ondas del mar. Que. Espuman. Su propia vergüenza. Estrellas errantes. Para la cual. Está reservada. Eternamente. La oscuridad. De las tinieblas. Dice la palabra. Señor. Vamos a ir. Al libro. De Timoteo. Capítulo 4. Verso. Uno. Pero el espíritu. Dice claramente. Que los postreros tiempos. Algunos. Apostatarán. De la fe. Escuchando. A espíritus. Engañadores. Y a doctrinas. De demonios. Por la hipocresía. De mentirosos. Que teniendo. Cauterizada. La conciencia. Prohibirán. Casarse. Y mandarán. A obtenerse. De alimentos. Que Dios creó. Para que con acción. De gracia. Participen. De ello. Los creyentes. Y los que han conocido. La verdad. Filipenses. Capítulo 3. Filipenses. Capítulo 3. Vamos a ir. En el verso 17. Filipenses. Capítulo 3. Verso 17. Hermanos. Ser imitadores. De mí. Y mirar. A los que así. Se conducen. Según el ejemplo. Que tenéis. En nosotros. Porque por ahí. Andan muchos. De los cuales. Os dije. Muchas veces. Y aún. Ahora lo digo. Llorando. Que son. Enemigos. De la cruz. De Cristo. El fin. De los cuales. Será. Perdición. Cuyo Dios. Es el vientre. Y cuya gloria. Es su vergüenza. Que solo piensan. En lo terrenal. Dice la palabra. El Señor. Oiga. Lo que dice. La Biblia. Todo acerca. De estos lobos. Y hay muchos lobos. Y van a salir más. Que eso. No nos caiga. De extraño. A nosotros. Y espero. Que aquí. No vaya a ver. Ni un lobo. Que no vaya a ver. Ninguno. Que se revele. Que ninguno. Va a decir. No. Oh si. No. El lobo. Hay muchos. Y lobas también. Así que hermanos. Tengamos cuidado. Sigamos a Dios. Sigamos a Jesucristo. Nunca siga un hombre. Nunca siga un hombre. Porque todos nosotros. Fallamos. Pero Dios. Nunca nos fallará. Así que tengamos cuidado. Amado. Verdad. Que no. Que usted también. Aparezca en la canasta. De un lobo rapaz. De esos. Cerremos nuestros ojos. Padre. Gracias. Gracias Señor Jesús. En esta hora. Te damos la gloria. Y la honra a ti. Señor amado. Gracias Padre. Por la oportunidad. Señor. Que nos has dado. De predicar tu palabra. Señor. Te pido mi Dios amado. Que tu palabra. No regrese vacía. Señor. Que tu palabra. Se quede. En nuestros corazones. Señor amado. Padre Santo. Nos humillamos cada día. Y reconocemos Señor. Que tu eres nuestro líder. Que tu eres nuestro Señor. Que tu eres nuestro pastor. Y que nada nos faltará Señor. Nadie podrá arrebatarnos. De tus manos Señor. Te pedimos que nos des sabiduría. Cada día. Y que nos cuide Señor. De las falsas enseñanzas. De los lobos rapaces. Aleluya. Que se disfrazan. De ovejas Padre. Guárdalo Señor. Guarda tu iglesia. Guarda tu pueblo Señor. No permitas que nadie se pierda Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin Señor. Porque como dice tu palabra. Que todo aquel que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Gracias Espíritu Santo. En esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Guarda tu obra Señor amado. En esta obra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias amado Dios. Gracias Señor Jesús. En esta hora. Que adoramos Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a estar paraditos todos. Si usted quiere venir aquí al altar. Para entregarle al Señor. Quizá la ofrenda verdad. Esa ofrenda agradable. Que usted. Ha presentado al Señor. Y dígale Padre gracias. Porque me has ayudado. Vengo a ti a presentar Señor. Esta ofrenda. A entregártela a mi Dios. Con todo mi corazón. Es vuestro culto racional. Oh bendito Dios. Gracias. Gracias por cada hermana. Cada hermano Señor. Que quizá Señor. Incluso algunos. Quizá con alguna enfermedad. Pero. Señor. Han hecho el esfuerzo Padre. No es nada comparado. Con el gran sacrificio. Que tú hiciste por nosotros. En esa cruz. Gracias por la palabra. Que nos ha dado Señor. El primer mensaje. El segundo mensaje. Y el tercer mensaje. Dios mío. Que nos ha hablado. Que tenemos que tener cuidado. De los lobos rapaces. Lobos vestidos de ovejas. Digo el Señor Jesucristo. Que no van a perdonar el rebaño. Y que es necesario. En esto hermano. Es. Pedirle al Señor. El discernimiento. Espiritual. Gracias Señor. También vamos a orar por. Nuestra salud. Aquel que está enfermo. Aquella hermana que está pasando. Una prueba difícil. En la enfermedad. Que sea el Señor sanando. Bendito Dios. Cuando el profeta Samuel. Reunió allá en Mispa. Al pueblo. Aleluya. Y era de alegría. Era tristeza a la vez. Pero es un gozo. Que llena nuestro corazón. De que podemos darle al Señor. Hermano. No hay tantas ocupaciones. Tantos afanes. Aleluya. Pero bendito Dios. Que Él. Nos ha dado la oportunidad. Este día. De presentar. Esta ofrenda de ayuno. Para. Afligir esta carne. Esta. Esta. Este cuerpo hermanos. Esta carne no se quiere doblegar. Muchas veces. Ante la presencia de Dios. Pero hoy. Dígale Señor. Gracias. Si aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame. Someto. Someto. Doblego esta carne. A la obediencia. A tu palabra Señor. Y hay algo que hace el ayuno. La oración. Es que nos da sensibles. A la presencia. Del Espíritu de Dios. En nosotros. También lo que hace. El ayuno. Es que. Se nos abren los oídos espirituales. Para oír. La voz de Dios. Cuando Él nos habla. Cuando Él nos quiere guiar. Nos quiere dirigir. Y así estamos hoy. Pidiéndole al Señor. Que nos hable. Queremos oír su voz. Queremos que Él nos dirija. Queremos ser sensibles. Al Espíritu Santo. Queremos ser llenos. Del Espíritu de Dios. Alabado. En el nombre de Cristo. En esta hora. Levante tus manos. Dígale Padre. Aquí estoy. Yo tengo necesidades grandes. Primero espiritual. Pero también hay necesidades. De salud. Este dolor. Ahí que a usted le agobia. Quizás. Las rodillas. Quizás la espalda. Migraña. Yo no sé a dónde. Usted sufre. Aleluya. Esta enfermedad. Pero ahí póngase la mano. Después de poner su mano. Dígale Señor. Es tu mano. Que me toca hoy. Y me sana. Para la gloria. De tu nombre. Mi Cristo. Muchas gracias. Gracias Padre. En esta tarde. Dios. Porque usted. Ha sido tan bueno. Que nos ha dado esta bendición. Padre. De estar junto a este pueblo. Adorando su nombre. Adorando su nombre. Trayendo prenda. Y escuchando su preciosa palabra. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. La Biblia dice. Es tal el ayuno que yo escogí. Que aflija el hombre. Su alma. Llamaré. Es tu ayuno. Día agradable. Al Señor. Gracias bendito Salvador. Aleluya. 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 De esta hora en adelante. Que empieza lo bueno. Aleluya. Cuando ya. El cuerpo se va. Debilitando. Es cuando viene el poder de Dios. Es cuando viene la fuerza de Dios. Aleluya. A levantarnos. A darnos fuerza. Para seguir adelante. Aleluya. En medio de este mundo. Donde hay lobos. Dice la Biblia. Que el Señor los libre. Alabado el Señor. Gracias Padre. En esta tarde. En el nombre de Jesús. Te pido la sanidad. Para el que está enfermo. Oramos por mi hermano Oscar Aguirre. El dolor que sufre el Dios mío. En las extremidades. Y cuantas hermanas. Cuantos hermanos. Tenemos. Necesidad de un milagro. De eso Señor. Para subir gradas. Como duelen las rodillas. La espalda. Señor. Ten compasión. Ten misericordia de nosotros. Dios mío. Ayúdanos. Padre Santo. Gracias. También oramos por los hermanos. Que están mirando. A través de la televisión. Nuestros hermanos. Que pertenecen a esta iglesia. Y están en otra parte. Allá está. Mi hermana Ana Maldonado. Allá en San Miguel. Ella me dice hermano. Siempre estoy viendo los cultos. Entonces. Allá está ella en San Miguel. Oramos por ella. Que Dios la bendiga. A cada hermano. Que se hace algo otro también. Que anda por allá. Fuera de aquí. Del país. Allá visitando su familia. Que Dios le bendiga. Gracias. A los hermanos. Que han escrito una petición. Ahí a través de la transmisión. Quizás usted tiene necesidad de un milagro. Usted está agobiada. Agobiado. Por esa. Enfermedad. Hoy le pedimos al Señor. Que Dios obre poderosamente. Y también yo quiero hacer un llamado. Al reconcilio. Al arrepentimiento. Así como estamos hoy aquí delante de Dios. Usted sabe que necesita el perdón de Dios. Hágalo hoy. Si usted nunca ha aceptado a Cristo. Acéctelo hoy. Y lo vamos a hacer con esta oración. Si usted lo quiere hacer. Dice el Señor. Estoy aquí a las puertas de tu corazón. Y llamo. Si tú abres. Yo voy a entrar a ti. Vas a cenar tú conmigo. Y yo voy a cenar contigo. Es una relación de amistad. De confianza con el Señor. Esto es el Evangelio. El Evangelio es una relación. No es una religión. Es una relación. Del hombre. Del ser humano. Con Dios. Si usted no tiene a Jesucristo. Repita conmigo esta palabra. Si quiere reconciliar también. Dígale. Señor Jesús. Me acerco a tu presencia. Reconociendo. Que yo necesito de ti. Necesito tu perdón. Reconozco que he pecado. He fallado Señor. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón Señor. Y te pido. Que la sangre que Jesús. Vertió. Allá en esa cruz. Colgado por mí. Es lo único que puede limpiar mis pecados. Te suplico mi Cristo. Que me lave. Que me purifique. Y que escriba mi nombre Señor. En el libro de la vida. Dígaselo. Dígale al Señor. Si usted nunca ha aceptado a Cristo. Dígale Señor. Escribe mi nombre. Allá. En el libro de la vida. Y que me selle. Dios mío. Con tu Espíritu Santo. Dígale Señor. Dame fe. Para creer a tu palabra. A tus promesas. Y yo quiero seguirte. A partir de hoy. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Eterno Dios. Si alguien repitió esta oración. Sea para reconciliar. O para aceptar a Cristo. Levante la mano bien alta. Levante la mano. No tenga pena. Si usted. Hoy ha repetido esta oración. De reconcilio. De aceptar a Jesucristo. Dios va a bendecirle. Dios quiere ayudarle. Amén. ¿Será que hay alguien? Levante la mano. Que yo quiero orar por usted. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y usted lo hizo en su casa. De igual manera oramos. Para que Dios le dé fuerza. Le ayude. A seguir adelante. Si usted nos está congregando. Busque una iglesia. Acerca de usted. Que predique la palabra. Que predique el evangelio completo. Empiece a hablar con Dios. A través de la oración. Permite que Dios le hable. A través de leer la Biblia. A través del mensaje. Que se predica en su iglesia. Para que usted sea fortalecido. Fortalecido en el Señor. Gracias. Oramos para despedirnos. Gracias Dios. En esta tarde. Nos vamos a ir del templo Señor. Pero no de tu presencia. Te pedimos que guíes nuestro caminar.